Ya nos dijeron templarios a todos, a todos los que hemos difundido el video donde aparece el Papa Pitufo en imágenes con el famoso Nico el Gordo que se le relaciona directamente con los Viagras, este brazo armado del cártel de los templarios y es que entrevistaron al Papa Pitufo y declaró que detrás de los videos que circulan en redes sociales están los caballeros templarios aseguró que solamente buscan desprestigiar a la fuerza rural y aclaró que la persona que sale en el video si es el Gordo pero que lo identifica como miembro de las autodefensas desde febrero de 2013 dice el Papa Pitufo que quienes están detrás de una computadora, en este caso yo o ustedes o un celular son creadores de rumores que nos invita a que vayamos a tierra caliente, que nos presta su fusil para que vean como están limpiando de templarios el estado de Michoacán dice que por la forma en que lo hacemos, si me incluyo, solo dejamos ver que somos unos cobardes porque ni siquiera damos la cara sobre el video de la semana pasada del Luis Antonio Torres, el americano señaló que lo confundieron que se trata de un subteniente de la tuta, pero que no es el americano él dice, Valor por Michoacán fue el primero que colocó este video del Papa Pitufo reunido con Nico Sierra Santana el supuesto líder de los Viagras y con esto afirmaba Valor por Michoacán a quienes yo les creo mucho más que al Papa Pitufo que efectivamente eran compis el Pitufo y los Viagras nuevamente se demuestra que los Viagras están infiltrados en la fuerza rural y en su tiempo con algunas autodefensas que se dejaron sobornar esto decía la página de Valor por Michoacán en la grabación de poco más de nueve minutos aparecía Papá Pitufo con el gordo de los Viagras durante su entrada a la mira en Lázaro Cárdenas y el gordo explicaba que él era empresario, aguacatero y gente buena de ese municipio y pues Papá Pitufo dice que a él que lo investiguen que él no tiene nada, que no esconde nada y que detrás de esos videos pues los que están o estamos somos templarios ¿Cómo ven? ¡Gracias por ver el video!